Un auténtico fraude, una auténtica manipulación, igual que la de los 800 heridos. Todo una gran farsa, todo una gran mentira y, por supuesto, desde aquí sí, lamentamos y deseamos la recuperación de los heridos de verdad. Hoy han dado una cifra, que eran cuatro que están hospitalizados, también de todos aquellos que han sufrido algún tipo de lesión y, por supuesto, también de los 33 policías y guardias civiles que han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios. Todo, por lo tanto, una gran manipulación, una gran farsa, tendente a conseguir sus objetivos de ilegalidad que no han conseguido.